¿Sí? Hola Hola, cielo ¿Te he despertado? No, estoy en el hotel y vamos a desayunar Mira, entiendo que hagas esto Que me mientas es lo que me mata Quiero que sepas que puedes contarme cualquier cosa, David ¿David? Oye, ahora te llamo ¿Va todo bien? Sí, todo bien, te quiero, adiós ¡Eh! ¿Qué? ¡Mira! ¡Arranca, arranca! Me llamo David Packhouse, tengo 22 años y soy traficante internacional de armas Hace seis meses era masajista en Miami Beach Lo siento, se me ha caído Y ahí estaba, con mi mejor amigo del colegio Creo que deberías trabajar para mí Estoy en contra de esta guerra No se trata de ser pro-guerra Se trata de ser pro-pasta ¿Cómo es que dos jóvenes de veintipocos años se han hecho con un contrato del Pentágono de 300 millones de dólares? Me dijiste que estabais vendiendo sábanas También te dije que vendíamos otras cosas Creía que eran almohadas ¡Dios venciga a la América de Dick Cheney! ¿Cien millones de cartuchos de AK? Puede asumir todo el pedido No puedo hacer negocios con el gobierno de Estados Unidos Estoy en una lista negra ¿En una lista de terroristas? Ni que trabajaras para seguridad nacional, relájate De eso va este trabajo De negociar con países con los que Estados Unidos no puede negociar directamente Estamos a punto de ganar 300 millones de dólares ¿Es legal? Ilegal no es No soy mal tío Pero en ciertas ocasiones Tengo que preguntarme ¿Qué haría un mal tío? ¿Es seguro ir a Bagdad? Muy seguro 50-50 50-50 ¿Las mismas posibilidades de vivir que de morir? Sí Por eso viajamos de noche Es mucho más seguro ¿Cuánto más seguro? 50-50 Tío, me está tocando